Música Elementos del ejército mexicano, desplegaron un fuerte operativo para lograr la detención de un lugarteniente del cártel Jalisco Nueva Generación, identificado como Eljeras, en Nochistlán Zacatecas. De acuerdo con medios locales, la mañana de este domingo, decenas de sicarios fuertemente armados, a bordo de vehículos blindados tipo Monstruo, emboscaron a elementos del ejército mexicano, en Teocaltiche Jalisco, en el crucero a Nochistlán, dejando un saldo de tres militares abatidos y cinco militares heridos, entre ellos al capitán al mando de los elementos. Eljeras anda diciendo que eso le va a pasar a todos los soldados que se metan en su camino, ya anda alardeando que él manda, dijo un poblador de Teocaltiche. Debido a esto, se desplegó un fuerte operativo en Nochistlán, para lograr la detención del Jeras, lugarteniente del CJNG, responsable de la emboscada. Los primeros reportes indican que la zona está rodeada por alrededor de 300 soldados, apoyados por drones y helicópteros artillados. Cabe destacar que en las redes sociales, circulan videos en donde se aprecia el momento exacto de la emboscada. Muchas gracias, por ver el vídeo. ¡Ne la agrega! De la FBI, directo de la emboscada. ¡Buenichos días! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenichos días! ¡Buenichos días! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.